Papapang, 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 papapang Me lo ves también, no venimos de un cuento y vinimos de un cuento, no sé peliculero, pero por ti me muero, Robin Hood. Yo soy ese Robin Hood y no tengo nada que ver con el cercano al club, este por ejemplo, roba los pimientos, deja todos los campos. Más seco que el ojo es un cuerpo, este es un esperto, en robar balones, lanzan los horcados y vas al palacio por los cojones. Le roba a los ricos, como ya conocen, da la cosa chunga y también roba a los pobres, ya que el de la punta tiene un balapunta, que te pegan los cabazos, el hijo de la gran punta. Yo no traigo fecha, que estos son cosetas, te invito una barbatoa, que vamos en la caleta, y lo que traigo en el sacote, lo digo con confianza. Mi gente sueña con pirata, con ladrones falsos, con negros fantasmas. Mi gente tiene pesadillas, se le falta sueño, con tanta patrañar. Mi gente sueña con un moque, que no sea de un cuento ni de mil batallas. Mi gente sueña con un moque, que no sea de un cuento ni de mil batallas. Para ser diana en el corazón y arma de esta tierra, para engalanar mi taza de plata con mi riqueza. Mi gente, prefiero un bebiendo a un polo bello, que a vente vuela. Prefiero un churretio, un lavabo de cara y a Dios muy buena. Y a rico asaltaré, y a pobre le daré, con esta fantasía de novela carnaval. ¡Sueño, ilusión y libertad! ¡A ver, mi gente! ¡A ver, mi gente! Marquitos sin nombre, bateras sin tremo. ¡Ay, camino! Nos empuja el viento, derecha a la barca y ve el cielo. Campo verde y colorado, con y sin fronteras. ¡A ver, mi gente! Angususco se alarga, tenía un brazo, suco de labrado. Siclana que me espera en pie. ¡Ae, ae, ae, ae! Castillo en el aire, de santi convertir en fantasmas, no volver. La virgen, la hija nos lleva a San Fernando, puentes a dar el monstruo. ¡Alcobrado, ventadense al noventud, alemete de tierra! Ya crucé la puerta entretenido por los caminos De Tarifa Ca y tan solo tengo cinco subidos Que otro año más nos viene a recordar Que pa' cantar la ca y no hay camino de verdad Se hace camino al andar Romín y el sacerdote estuvieron comentando Ya no sé el tú, un sueño que se llevó por la noche entera Muy tan un ciervo, iba desde acá, de acá, barbate El cura le dijo que tuvo un sueño alucinante Que se había tocado por la Claudia Sifre Y Romín que en Huicuco le dijo no me avisaste Si cuando yo fui a tu casa tú con el ciervo estaban barbate Los solicitos de ronda son buenos pa' cocinar Pero estos que son del bosque se les puede atragantar Se lo aseguro y se lo juro Que este sol hizo duro, que este sol hizo duro Encontrando una revista Donde sale la artista Y el leído una noticia Sarita Montiel se ha vuelto a arreglar toda su carita Se ha tirado bien medio de peleo Para que el cubano cuando la mire no tenga miedo Y el cubano dijo que luna es más grande Y Sarita le dijo que el sol no es corriente Y de tantos guiamientos se la subió y los ojos a la frente Los solicitos de ronda son buenos pa' cocinar Pero estos que son del bosque se les puede atragantar Se lo aseguro y se lo juro, que este chorizo duro, que este chorizo duro. El bosque de estos chorizos que suele ser picante, lo verán en nuestras letras, también algo trabajante. El bosque llegaba aquí, del bosque que me colí, del bosque que me suena algo, ¡ah, claro! Viste desde Real Madrid, a la Madrid, a la Madrid, déjate de tontería que comienza el populismo. Voy en busca de un amor, que se llama Mariana, me metieron en un fogón, que le llaman Mariana. Fui buscando un amor, y allí solo había patas de amos. Camarero, por favor, póngate de vuelta y vuelta, ese es su letón, porque yo... Yo ya no lloro, lloro, y es el amor, y el amor, yo ya no lloro, lloro. Mariana, que le den por culo a la voz, pon otra razóncita de jamón. Bonchi, 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 bonchom, jace bonchimino, una capa bañase en la caleta, un pedazo morena, no sé quién coño era. Lo único que siente del agua se salía, venía a respira y más buena la veía Bonsi, bonsi, bom, 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 James Bond Bonsi, bonsi, bom, bom, James Bond Bonsi, bonsi, bom, bom, James Bond Bonsi, bonsi, bom, bom, James Bond Como de cine mucho yo lo entiendo, aquello no salía y lo mío si salía Y venga otra tumba, y yo con más que tumba A esa morena yo, hasta metía en adobo, me la comía En la casa del pintero, hay ratones colorados En la casa del pintero, está todo el mundo colgado Se te notan los ojitos, que te ha fumado un porrito Se te notan las caritas, que te gusta una rayita Primo, preguntar a mi hijita, que te gusta el club La otra tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú La otra tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú ¿Cómo quiere que estuviera? ¿Cómo quiere que estuviera, cojones? Si estaba de silla, por la que estaba cayendo y el frío que hacía Toda la mañana temprano, sobre la una a la dos Se levanta Mariano, un vecinito que conozco yo Y su madre le prepara, zumo de naranja, tostada y café, lo meló La ropa bien planchadita, el niño es un primo Que lo detenga, que tiene treinta años No lo ha doblado nunca, que al niño no lo exanidió Sigue estudiando, paseando los libros Que vivan los romanos, o viva su señor Bueno, arqueros ¿Qué? Apunten placer Al jurado del diario ¿Con veneno? Con veneno Que los puntos los dan uno, las fotos las hacen otros Los comentarios los hacen mi prima Y que a veces fallan más, que eviten yo gasto de prima Eso, y después, les sirve para limpiarse el cienzo Arqueros ¿Qué? Apunten fresa A la barra ¿Con veneno? Con veneno Bueno, a la barra no A los que se tiran en ella En vez de irse y acostarse con su valienta Da un por culo del carajo Te cuentan toda su vida carnavalesca Y encima cuando ya no pueden más Se quitan del medio Una cosa Pisa Edizo Friba Edizo Cieso Edizo Carajo Y Edizo Cabrón Creemos que ya Podemos pasar a presención Se va, se va Se va, se va, se va de todo solito Al bote de los sueños Cumpliendo su ilusión Se va, se va Con las aportas llenas Llenitas de colores De amor y buen humor De amor y buen humor Ay, 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 ay Dele, dele, dele Con tu empresa capitana Tú sí que me das la vida Ay, ay, dele, dele, dele Y es que hasta el mejor natero Te da lo que le pida Y es que en Cádiz se merece la esperanza Nadie solo te merece alabanza Decir, decir que a mi es amor Ay, 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 ay Con tu empresa capitana Tú sí que me das la vida Ay, ay, dele, dele, dele Y es que hasta el mejor natero Te da lo que le pida Y es que en Cádiz se merece la esperanza Nadie solo te merece alabanza Decir, decir que a mi es amor Me llevo tu cielo lleno papelillo Y toda mi vez se amore con pasillo Decir, decir que a mi es amor Ay, ay, dele, 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 dele Y es que a mi es amor Ay, ay, dele, 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 dele Ay, 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 ay Ay, ay, ay